Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Sopueli, que significa dulce y sabroso, derivado de la panela. Sopueli, que significa dulce y sabroso. Sopueli, que significa dulce y sabroso. Sopueli, que significa dulce y sabroso. Estamos el día de hoy aquí con la presidenta, quien nos va a platicar parte de las actividades que se han estado realizando. Presidenta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí para servirle a toda la ciudadanía de aquí del municipio de Ayotosco de Guerrero. Quiero comentarles que hemos estado llevando a cabo unas actividades independientemente de que tenemos que llevar a cabo nuestra manera de poder controlar esta pandemia, conllevando el protocolo como se debe de dar su sana distancia, su cubrebocas, su gel antibacterial y de cierta manera participando con la ciudadanía. Presidenta, el día de hoy, pues bueno, la encontramos en campo, visitando casa por casa. Platíquenos, ¿qué es lo que está realizando o estaba realizando? A partir del día viernes empezamos trabajando con las comunidades, tratar de llevarles un detalle de parte del ayuntamiento. Les preparamos un pequeño detalle a cada una de las mamás. Estamos dándole, casa por casa, un pequeño detalle. Es en cuestión de una despensa lo más completa que podamos otorgarle a las mamás. Y esta despensa, pues tiene 15 productos y está muy bien completa. Algo que podamos apoyar en este tipo de esta pandemia, que también hay gente que no trabaja, gente que no, que se vino de la ciudad y está sin ninguna, ninguna ocupación dentro de sus comunidades. Y lógicamente esta despensa llega en buen día y en buen tiempo también para ellos. Es algo significativo para ellos, ¿no? Algo muy importante para ellos y ellas, como usted lo acaba de comentar, ¿no, Presidenta? Sí, de hecho, siento que esto que estamos dándole a cada una, empezamos el día viernes con la comunidad de San Francisco, El Roble, San Miguel, La Lagunilla, Nanacatepec y La Quebradura. El día sábado fue Mexonapa, La Unión. Y el día de ayer, que fue el Día de las Madres, recorrimos toda la cabecera municipal. Hoy, precisamente, lo que me decía es que andaba yo en la comunidad de Buenavista. Se hará el día de hoy Buenavista y Uruapa, independientemente que ya pasó la fecha, del 10 de mayo. Pero, bueno, no nos queremos olvidar de ninguna comunidad. Cada comunidad y cada casa tendrá un detalle de parte del ayuntamiento. Oiga, también la sonrisa de los niños y niñas, quienes, pues, bueno, son la alegría de casa, ¿no? De hecho, no hubo festejo ni del Día del Niño ni del Día de las Madres. Y a los niños le estamos llevando, cuando menos, un detalle chico, pero de corazón para cada uno de los niños. Que no crea que nos estamos olvidando. Algo importante también al respecto de todo esto, pues, el apoyo arduo y mutuo hacia usted, hacia la ciudadanía, ante esta contingencia como tal, ¿no? Pues, es la manera que podemos estimular a la mayor parte de la gente, dándoles esta alegría, tanto a los niños como a las mamás, dentro de sus hogares. Decirles también que estamos llevando el protocolo de la pandemia, como nos las marcan. Y hasta ahorita, gracias a Dios, Ayotosco, no está, no está, no hay ningún caso hasta ahorita. Esperamos en Dios que así sea, esperamos que no, no, este, llegue a, a llegar ningún caso. Hasta ahorita vamos bien, vamos tomando en cuenta las medidas que nos marcan, ocupar mucho gel, lavarse las manos. Este, ocupar cubrebocas, este, tenemos cercada la mayor parte del, de lo que es el centro de las, de aquí de Ayotosco. Para que no, si quieren venir, que vengan a comprar, pero que no vengan a nada más andar paseando en el centro. Tenemos acordonados los espacios públicos, como son los parques, como son, este, la, el panteón. Todas las áreas, este, que están expuestas hacia el público, todas están siendo acordonadas. La ciudadanía, ¿cómo responde ante todo esto? O sea, exactamente que, pues bueno, se había comentado que era una cuarentena, 40 días, ahorita, pues bueno, se extendió mucho más. Pero la ciudadanía, ¿cómo lo, cómo lo toma? ¿Está consciente, está tranquila de todo esto? Hay inconformidades de parte de los comercios, pero creo que hemos estado platicando constantemente con ellos. Hemos platicado con, con cada uno de los diferentes comercios, tanto, este, los bares, las, las carnicerías, la, todos que tengan que resguardar su distancia con la gente. Y que se vaya, este, llevando a cabo bien, bien, el cuidado que se tiene que tener. Los, la, apenas tuvimos la reunión también con los restaurantes. Los, 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 tanto los comercios como los restaurantes ya se, se le, se platicó, se tuvo una plática directamente con cada uno de ellos. Entonces, entregándoles el periódico oficial, este, dándoles a conocer los puntos que marca cada uno de los, ya de los cinco periódicos que hemos tomado. Tanto del cubrebocas, el otro que es en cuestión de los, de los bares o los, venta de bebidas alcohólicas. El otro que es en cuestión de la, de la, este, el último que vino a dar, que es en cuestión de los restaurantes y los, venta de alimentos en vías públicas. Todo ello, con todos ellos platicamos y se les hizo ver que no es cuestión de perjudicarlos. No queremos perjudicar a nadie, simplemente que nos apoyen con llevar el control de la gente. Es lo único que le pedimos. Digo, yo sé que mucha gente de ellos viven de eso y que sinceramente, este, tienen que a veces seguir trabajando en ese, en esas, en esta situación. Pero sí es importante que ellos entiendan que deben de llevar su sana distancia, que tengan su gel disponible, que porten el cubrebocas y que, pues, que tengan, para evitar cualquier caso, caso de contagio. Presidente, pues, independientemente de todo esto, se vendrán cosas buenas, pasando esta, esta contingencia, se vendrán cosas buenas para Yotor. Esperamos en Dios que, tanto el gobierno, tanto federal como estatal, este, ve, voltee sus ojos hacia la gente que, que está, este, que está necesitada ahorita. Tanto la gente como los municipios que también estamos siendo desgastados económicamente porque, pues, el llevar un presente a cada uno de los domicilios, lógicamente, no quiere decir que la presidencia o que la parte económica de la tesorería no fue desgastada. Es cuando más tenemos que, que participar con la gente y, lógicamente, estamos siendo desgastados económicamente como municipio. Y eso, ojalá y el presidente, el, tanto el gobernador de nuestro estado como el presidente de la república, vea, voltee sus ojos hacia los municipios que, de cierta manera, estamos llevando a cabo las actividades. Bueno, pues, ahí está lo que nos comenta el presidente aquí de este bonito lugar. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, gracias por, eh, permitiéndonos entrar dentro de, de la casa del municipio, la presidencia donde se encuentra usted, presenta. No, le agradecemos muchísimo y créame que, que como autoridad del municipio, creo que tenemos una mayor responsabilidad, tanto con la gente, como con, con, este, con el municipio en general. Ya estamos al pendiente de ellos y tratamos de ir sobrellevando esta pandemia. Y lo más importante, ¿saldo blanco hasta el momento? Saldo blanco, efectivamente. Muy bien, pues yo no me despido, muchísimas gracias. Vamos a estar en otro lugarcito más, eh, llevándoles la información de lo que acontece en la Sierra Norte y nororiental de Puebla. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, presidente. Gracias, gracias a ustedes y estamos para servirles. Nos vemos. Hasta luego. La gruta del duende tiene para ti, recorridos guiados dentro y fuera de la gruta. Y si te apasiona el deporte extremo, contamos con rappel, 100% confiable y seguro. Conoce nuestros laberintos, sendero con vegetación y en temporada, árboles de naranja. Para un descanso confortable, zona de campi, zona de fogata, pasa una tarde familiar, asador a tu disposición. La gruta del duende te invita, conocerás y estarás atravesando este paradisiaco lugar de la gruta del duende. Haz tu reservación para tu recorrido o área de campi. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.